Negocios denigrantes, defiéndete a palazos, coge piedras hermano, no dejes que te pisen perros de borra y casco Vamos a cambiar este mundo de elegidos, de 4 o 5 listos que se llenan los bolsillos Si te rabia obrero, te están vacilando, cuéntale a la gente que en España un manda fraco Esa puta bandera no, no regreses en la pueblo, representar en la dictadura y sufrimiento Y yo sé que, miente lo que dice, que le importa una mierda que un pueblo entero agonice Putos derechistas, madre y taca araña, así le devore los huevos a su puta águila Seguimos cantando, seguimos indignados, porque hay tierra en colegios y crece la cola del paro Porque si no tienes, no vales y no sientes, no cuentas ni te cuentan, no hables, ¿me entiendes? Y una puta mierda, os vais a joder, voy a volar el congreso con los diputados Cojo dinamita, voy a maricentro, naco, loco, pushy, bum, bum, todos muertos Joder, me despierto, era solo un sueño, era único que la pesadilla sea con los ojos abiertos Joder, me reinvento, ven que te cuento un cuento de un mundo feliz que no ha jugado el dinero Que no hay capital ni diferencia de clases, y existen esclavos que cosen pa'l corte inglés No existen empresas que especulan con el mundo, todo el mundo tiene pan hasta final de mes Pues bonito cuento, se me ocurre otro, se llama dinero el puto dueño de todos Hay que joderse, pienso y reflexiono, y solo pienso en volar, y en volarlo todo Así si cojones con rabia minera, el poder debe cambiar de bando, vamos con la sobrera Luchemos por mañana, luchemos por hoy, tendremos el trofeo La cabeza de Rajoy, hoy, quieren reeducar a nuestros hijos Con tele más prensa, con vertitas, te garantizco, si recortas educación, nos pareces educado Todo con palabras y piedras, si necesario Y alucino porque no doy un libro, que yo si no doy un paseo, largo me encontré con mi destino Y alucino porque vivo la mentira, y este a puta me domina hasta que encuentro el camino Y lo flipo, yo joder lo flipo, pero está lloviendo ahí fuera, mierda Y nadie se entera, me alucino y pienso pa' mí mismo Que cierta lucidez la consigues con drogas, hiperactivo Las dejo volar, yo quiero despertar, mi vida le he tardado en sueños De verdad, y que no falte pasión, ¿a qué? Para el corazón, con razón presente lo que recrea mi inspiración Vamos compañero, ni un paso atrás, vamos joder Es que no te enteras, mano dura contra este sistema policial Puño alto porque el futuro nos espera y despierta No somos culpables, nacimos en España, un país de miserables Miras atrás y no ves más que desastre, esquiva la agonía Solo has de despertarte, despierta No somos culpables, nacimos en España, un país de miserables Miras atrás y no ves más que desastre, esquiva la agonía Solo has de despertarte